El Centro de Estudios Universitarios del Conde es la institución de formación profesional que brinda las herramientas para darle a tu esfuerzo laboral el título y cédula profesional que merece. En el Centro de Estudios Universitarios del Conde, accedes a tu aula de clases a través de una conexión básica de internet en cualquier parte del mundo, y así de fácil estableces contacto en videoconferencia con la plantilla docente de nuestra casa de estudios y tus compañeros en vivo. A través de material interactivo y una plataforma tecnológica, nuestra oferta académica con licenciaturas en Derecho, Contaduría Pública y Administración de Empresas, forma profesionales que a su vez pueden continuar sus responsabilidades de la vida cotidiana, como por ejemplo trabajar o cuidar de la familia. Investigamos, vimos que era una universidad seria y decidimos inscribirnos ambos, igual que mi hermana. Ahorita voy a demostrarle cómo le hago su café a la futura abogada. Ahorita ya está en su recámara. Pues ya mi compu es aprendida, porque mi hijo ya la aprendió. Llegó, tomó mi libreta. Ok, hoy me toca Derecho Civil. Enciendo mi computadora, conecto mis audífonos, el micrófono por si el maestro nos quiere preguntar algo y abrirnos el micrófono y podamos comentar. La creciente vocación de estudio y la búsqueda de mejores entornos profesionales lleva cada día a más graduados de nivel licenciatura a buscar estudios de posgrado. Por ello, el Centro de Estudios Universitarios del Conde también ofrece aprendizaje de acceso inmediato online con las maestrías en Administración y Dirección de Empresas y Criminología. Trabajo en la Dirección de los Servicios Periciales de aquí en el Estado de Veracruz. Mi perfil en el área forense es en informática. Le comenté a todos mis compañeros de mi área. Y bueno, como investigador consultamos lo que son redes sociales, conocidos, catedráticos, hasta el propio director en aquel entonces. Bueno, ya estando ya casi un año en lo que es la maestría en criminología, bueno, ha sido muy interesante, muy buenos catedráticos, exigente como todo. Y me ha ayudado en cuestión de, en mi área de investigación como el área forense, porque es parte de lo que hacemos al diario. Uno de nuestros grandes triunfos es la carrera en Consejería en Prevención de Conductas Antisociales, carrera de nivel técnico superior universitario, única en América Latina, y que surge como generadora de profesionales en prevenir y tratar conductas antisociales como el alcoholismo, la drogadicción, el bullying, la depresión y demás problemas de la vida actual. Estuvimos al lado, por ejemplo, de la Universidad Católica de Chile, que es una de las universidades, si no es que la más importante en Chile. Nos coincidimos en que si no involucramos la educación en los problemas sociales que estamos presentando en los países, no va a ser sustentado, o sea, no va a ser contundente, que es lo que está buscando la Universidad del Conde, ser contundentes ante las problemáticas sociales. Como aplicación directa de la carrera en Consejería en Prevención de Conductas Antisociales, surgen, gracias al apoyo de Fundación del Conde, los equipos representativos de nuestra institución, los mexicas de la Universidad del Conde. Atletas integrales en que a partir de los 5 años de edad se fomenta la actividad deportiva, disciplina, espíritu de trabajo en equipo y la colaboración social. En Mexicas de la Universidad del Conde, los atletas reciben todo el apoyo necesario para poder practicar un deporte. Este apoyo consta de entrenadores profesionales, utilería, instalaciones, gimnasio y todo lo necesario para generar una cultura deportiva integral, en que la mentalidad de esfuerzo, trabajo en equipo y espíritu triunfador es nuestro mayor estandarte. Realmente lo que acapará nuestra atención es Ingrid. Esta parte de Ingrid se convirtió en una caja en categoría con unos 120 kilómetros por hora. Este equipo de Noticieros Televisa estábamos junto a ellos. Nos disponíamos a realizar una entrevista cuando de pronto otra parte del cerro colapsó. Los frutos de inculcar una filosofía de apoyo en la sociedad se vieron reflejados pronto tras las afectaciones provocadas por los desastres naturales en nuestro país. Al ver reunida a la familia, comunidad universitaria y vecinos de la Universidad del Conde con un solo objetivo, ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! Parte de nuestra colaboración social han sido los diplomados gratuitos en inglés y computación para todos los niños de las comunidades cercanas a nuestro campus en la ciudad de Coatepec, Veracruz, así como los cursos de orientación para padres de familia y la preservación de nuestros costumbres culturales. Motivados por haber sido galardonados con el premio Excelsis a los líderes de calidad en México 2014 y por nuestra certificación ISO 9001, el Centro de Estudios Universitarios del Conde lanzó su campaña más noble en su historia, la campaña de becas 1000 al 100. 1000 becas al 100% para estudiar cualquiera de nuestras licenciaturas o carrera técnica. Es así que el Centro de Estudios Universitarios del Conde se ha convertido en una nueva forma de vida para quienes formamos parte de ella.